Música Cortulua, el equipo corazón, presentó sus nuevos uniformes de cara al torneo 2019 El verde camuflado será el segundo uniforme en honor a las fuerzas militares De regreso a casa, Cortulua jugará este lunes en el remodelado Estadio 12 de Octubre frente a Tigres Dolor y tristeza en el cerrito durante el cepelio del exalcalde y precandidato Silvio Montaña El próximo domingo se celebrará el Día de los Humedales, llamado a cuidar y mantener limpio la humedad Lago Chilicote En deportes, con nuevos refuerzos y jugadores que regresan, Cortulua listo para su primer compromiso este lunes Nos infiltramos en el lanzamiento de los nuevos uniformes del Cortulua Un evento con mucho estilo Zona Rosa Todos los detalles en minutos Música Música Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden que estamos también en las redes sociales Y hoy comenzamos con noticias deportivas Y tienen que ver con el Cortulua El equipo Corazón hizo la presentación oficial de sus nuevos uniformes Para afrontar el campeonato por el ascenso 2019 Una noche especial, cargada de emociones y sentimientos por el onceno tulueño Veamos Fue una noche especial La presentación de los uniformes causó alegría entre los asistentes Principalmente el uniforme verde camuflado en honor a las fuerzas militares Que es considerado el segundo uniforme del equipo Corazón El Ejército Nacional apoya el deporte nacional Y para nosotros es un honor, es un orgullo Que el diseño de la camiseta de este gran equipo Tenga que ver con todos los soldados de nuestro Ejército Nacional Son los soldados quienes van a estar orgullosos de portar esta camiseta Y pues tener el honor de llevar siempre consigo la seguridad, la tranquilidad Para todas aquellas personas que practican el deporte en cualquier parte del país Marca el alma del soldado Es el uniforme del soldado Y que va representado en el deporte nacional Entonces para ellos va a ser de gran orgullo poderlo portar Lo recibe uno con agrado, lo recibe uno con mucho orgullo Con mucha satisfacción Con la admiración de que el pueblo colombiano Especialmente aquellas personas del Valle del Cauca Están con el Ejército Nacional Que les están apoyando desde todas partes del país El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román Fue el primero en ponerse la verde camuflada de Cortuluá Obsequió el presidente del equipo Los sentimientos afloraron también de parte de Mayer Candelo, el capitán del equipo Y no podía faltar Alicia Zúñiga La más fiel de las hinchas de Cortuluá Quien fue breve y solo hizo una petición ¿Y qué queremos con Cortuluá? Cortico, Cortuluá para la Ejército Con el nuevo uniforme rojo, el clásico uniforme blanco Y la presentación de los refuerzos para el 2019 El evento se convirtió en una noche de sentimientos Donde el eslogan fue Juntos por el Ascenso Por su parte el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román Se mostró feliz con la presentación de los nuevos uniformes del Cortuluá Y su retorno a casa Pues su primer compromiso será en el recién adecuado estadio 12 de octubre Con obras ejecutadas por la administración municipal Radiante de alegría el alcalde de los tuloños manifestó toda la emoción que para él significa el fortalecimiento y la nueva cara de Cortuluá para el 2019 Pues muy emocionado, además me siento muy orgulloso de ser hincha del Cortuluá Una presentación hermosísima Se ve el entusiasmo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los directivos De todas las personas que hacen parte de este gran equipo Muy contentos de poderlos acompañar hoy De ver el trabajo magnífico que vienen realizando Y augurarles pues muchos éxitos para este año 2019 El regreso a su cancha este domingo es para el mandatario un logro producto de su gestión Al que le apostó para cosechar los frutos que hoy le llenan de satisfacción Precisamente usted le metió todo el empeño para que este año Cortuluá pudiera jugar de nuevo en el estadio Y se va a inaugurar Sí, nos sentimos muy contentos ahora que veíamos las imágenes de la cancha El césped es algo que nos enorgullece enormemente Y vamos a seguir trabajando Estamos pensando en poder recuperar la pista Algo bonito, que pudiéramos hacer una labor con el gobierno departamental Y poder entregar un estadio aún mucho más lindo El que tenemos y adecuar áreas que seguramente van a ser importantes Para la sostenibilidad futura de este espacio Y de la misma corporación del Deportivo Tuluá El llamado del Burgo Maestre para los tureños es brindar acompañamiento al equipo de todos Tenemos que apoyar al Cortuluá porque es algo que nos identifica de una manera muy positiva A nivel departamental y a nivel nacional Nos ha llevado a que tengamos sentido de pertenencia por algo en nuestra tierra Cada que vemos el Cortuluá vemos el nombre de nuestra ciudad, Tuluá De modo pues que es algo inmensamente positivo Y es casi que una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadano Acompañar a nuestro gran equipo El reconocimiento del alcalde fue para Oscar Ignacio Martán Con quien unió esfuerzos para devolverle el escenario a los tulueños Oscar Ignacio que ha sido un hombre propositivo Que ha buscado salidas, que ha tocado puertas Y conjuntamente hemos podido hacer cosas importantes Por nuestro estadio, por nuestro equipo, por la sede Cosas muy lindas que realmente nos llenan también de mucha alegría y mucha satisfacción Pero es el esfuerzo también de todos sus directivos De la gente que hace parte de esta gran institución Cortuluá y la administración municipal Un gran equipo para luchar por hacer realidad el sueño de ascender Mientras tanto el presidente de Cortuluá Oscar Ignacio Martán se desbordó en emociones por el equipo Y pide a los hinchas que regresen al estadio 12 de octubre Que apoyen a los jugadores y que tengan fe en el ascenso ¿Cómo se asume hoy esta presentación de esos nuevos uniformes? ¿Qué significa para Cortuluá, para el equipo, para Tuluá? Para mi familia, la familia tulueña Unida en torno a un alcalde En torno a una líder como es Alicia En torno a los hinchas El encuentro con los hinchas En torno a... El entorno con los jugadores Con ustedes los periodistas Yo creo que se resume en eso Que queremos que sean una familia Que estemos juntos por el ascenso Es como el lema del año pasado Federación Retorno No lo logramos Esperemos que esta vez sí es juntos por el ascenso Pero de verdad juntos Con ese liderazgo que pedía el profe Que pedía Alicia Se pierde, se gana o se empata Pero que el liderazgo está en acompañar siempre En los momentos buenos En los difíciles En los no tan buenos Y ese es como el mensaje Juntos y unidos por un ascenso ¿Se destaca también la camiseta verde En homenaje a las fuerzas militares? Sí, fue una idea de Oscar Arturo Del grupo creativo de Cortuluá Yo le dije Que nada, es como el tercer uniforme Es como unos colores tradicionales Hay que salirse la tradición Cuando pasó lo de la Escuela General Santander Creo que nos dio a toda Colombia Fue un dolor de patria Amor de patria Eso nos impulsó a pensar En que no debía ser el tercero Sino el segundo Hubiéramos querido coger al primero Pero no nos permitieron De modo que muy orgullosos De agradecerles a las fuerzas militares A las fuerzas armadas de Colombia Ese esfuerzo que hacen por protegernos Ese mismo esfuerzo Y ese mismo carácter Que tienen ellos Queremos que tengan los jugadores de Cortuluá Para que luchen aguerridamente Con carácter Con esa calidad que tienen Y nos lleven al ascenso este año ¿Qué significa jugar otra vez en el estadio? Buena pregunta, suje Yo creo que es estar en nuestra casa Nosotros sufrimos mucho Yo creo que sin sacar disculpas Estar en casa ajena Así nos brinden Lo mejor Así estar en casa de lujo Es casa ajena Y en Cali nos brindaron todo Pero era una casa ajena Hoy estamos en nuestra casa Orgullosos de esa casa Y vamos a tratar de ponerla cada día más bonita Y ojalá con resultados deportivos positivos Y de noticias muy positivas Del corazón del valle Nos vamos a unas Que no son tan agradables El Cerrito Despidió con dolor y tristeza A su exalcalde Y precandidato a la alcaldía Silvio Montaño Asesinado en la presente semana El periodista William Loaiz Amador Del noticiero En primera fila Hizo el cubrimiento especial Para CNC Noticias Tuluá Hacia las 6 y 15 de la tarde De este jueves Después de una jornada De sentimientos encontrados Dolor Rabia Impotencia Y grandes recuerdos De lo realizado como alcalde Se llevó a cabo El sepelio de Silvio Montaño Arango Ay Dios mío ¿Por qué nos quitaste esa alegría? Silvio Te queremos Ay Dios mío No 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 Cerca de nueve cuadras Abarcaban los presentes Que querían darle un último adiós Al líder Al político Al hombre que según dicen Se preocupó por ayudar A la gente más vulnerable Del municipio El féretro fue conducido Hasta el cementerio local En una máquina Del cuerpo de bomberos Voluntarios del Cerrito Mientras la gente a pie Lo acompañaba sumida En una profunda tristeza En el cementerio El féretro no entró en la bóveda Y una mujer aseguró Que él no se quería ir Porque el pueblo Lo quería tener ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo va a recordar a don Silvio Montaño? Mi nombre es María Dilma Lo voy a recordar como Como una persona maravillosa La cual pensaba siempre En el bienestar de los pobres Él nunca pensó en llenarse él Sino siempre en las personas humildes En las personas más necesitadas Y esos fuimos nosotros Por él tenemos nuestras casas Muchas de las personas Mi mamá Mis hermanos Mucha gente Tenemos casas gracias a él Y ese es el gran recuerdo Que nos quedará Hasta el día en que nos moramos ¿Cómo el conoció? Desde que yo era una niña Mi mamá trabajaba La política con él Siempre Recuerdo que El primer buzo Que él lo sacó Un bucito rojo Y desde que era una niña Siguiendolo y siguiéndolo Con mi mamá Hasta ahora Que ya pude votar Siempre de la mano con él Y lo seguiría haciendo Si la esposa de él decide En seguir Seguiremos con ella Con la mancha amarilla Como siempre Él nos uniformó ¿Usted está mencionando ahora Que él no se quiere ir? Sí La verdad que no No se quiere ir No quiere dejar Este pueblo Que lo necesitaba tanto Las personas Que más lo necesitan A él aquí En este pueblo Fueron la gente humilde Los que tenían plata No Porque para qué Pero nosotros Que siempre Estuvimos Como pendientes De su casa De una casita Para los pobres Para la gente humilde Que sus remesas Que los uniformes Porque fue el único Que estaba pendiente ahora De que iban a entrar A estudiar Para entregarle los uniformes Ya no habrá nadie Como él Como él no habrá Ya esto aquí Por eso Cerrito Quedó muerto Y enterrado Con globos amarillos Que recordaban el grupo Que conformó En su querido barrio Santa Bárbara Donde vivió Y empezó su carrera política Y con un multitudinario Acompañamiento De más de 5 mil Territeños Se le dio el último adiós Al exmandatario Y líder político Y mucha atención A esta noticia Se adelantó Una campaña De donación de sangre Para ayudar A una pequeña Y adorable niña De 3 añitos Que fue diagnosticada Con leucemia La invitación Es a nivel regional Para ayudar A esta pequeña Con el apoyo Del hospital universitario Del Valle Se adelanta una campaña De recolección de sangre Para los niños Con leucemia Varios personas A nivel regional Se han unido Enviado a sus voces De apoyo A través de redes sociales Hola amigos Les quiero pedir Un favor bien especial En el hospital universitario Del Valle Está Dulce María Una linda bebé Una niña hermosa Que en este momento Necesita Que donemos sangre La niña Tiene leucemia Necesitan Donantes de sangre Para sacar adelante Su vida Ayudemos Vamos al hospital Venimos Por Dulce María Bernal Y todos A donar Ustedes Los caleños Los vallecaucanos Y los colombianos Siempre apoyamos Siempre respaldamos Hagamos este Que sea El gran inicio De este año Ayudar a esta bebé Un abrazo Para todos Amigos La jornada Se realizará Hasta las 6 de la tarde En el parque Del barrio Alameda Y se espera El apoyo De quienes Deseen donar sangre Para estos pequeños Que solo necesitan Una oportunidad Buenos días Y quiero compartirles Que estamos En una gran jornada De donación de sangre Venimos desde El hospital universitario Del valle de Cali Buscando alimentar Un poco El banco de sangre Para nuestros niños Que padecen De leucemia Espero que Nos apoyen Y de antemano Le agradezco Al señor John Vélez Presidente De la junta De acción comunal Del barrio Alameda Y a la alcaldía Municipal de Tuluá Los espero aquí Estamos hasta Horario extendido Hasta las 6 de la tarde Agradezco su apoyo Y con cualquier inquietud Estoy yo aquí Para colaborarles Muchas gracias La gobernadora Del valle del Cauca Hizo un llamado A la fuerza pública Para fortalecerse Y atender El orden público En el departamento Principalmente En municipios Álgidos Las distintas Problemáticas Que afectan La seguridad De los vallecaucanos La incidencia De la situación En otros departamentos Los homicidios A pesar de su descenso El recrudecimiento Del narcotráfico Y el microtráfico Demandan una acción Conjunta De todas las fuerzas Y es lo que En el valle del Cauca Se hace Asegura la gobernadora Dilian Francisca Toro Hemos venido trabajando Articuladamente La policía El ejército Los organismos De inteligencia La fiscalía Incluso Como le decía Anteriormente En Jamundí Que es uno de los sitios Álgidos Que tenemos en el valle En la zona alta De Jamundí Hay una operación Específica Que se llama Operación Atalanta Que tiene que ver Con el departamento Del Cauca Y el departamento Del valle del Cauca Porque esta es una Problemática regional La articulación Desde todos los frentes Debe enfocarse En los sitios Más álgidos Estamos trabajando Como los sitios Específicos Donde hay mayor Problema En este caso Pues en Cali Hay unas comunas Que es mayor el problema Y lo mismo En los municipios Entonces lo estamos Haciendo así Específicamente Trabajando con una Georeferenciación Para que de esa manera Podamos mejorar La seguridad Incluso el acompañamiento Del ejército A las acciones De la policía En zonas urbanas Como Cali Es importante Yo si creo Que se debe Intensificar Muchísimo más La articulación Del ejército Con la policía En algunos sectores De Cali Lógicamente Pues eso es una decisión Del alcalde de Cali Pero si quiero decirle Que hay algunos lugares Que es muy importante Militarizar Lo hemos venido Haciendo en otros municipios Del valle del Cauca El mismo Buenaventura El mismo Palmira Cartago Ahora que hay fuerzas especiales Lo mismo que en Palmira Y en Tuluá También lo hemos venido haciendo Entonces yo si creo Que se debe hacer Esa incursión Articulada Porque no puede ser Que solamente Sean los militares No, tiene que articularse Con la policía Eso es muy importante Frente a los últimos Hechos acaecidos En el departamento La gobernadora Lilian Francisca Toro Convocó para este lunes 4 de febrero Un consejo de seguridad Que tratará El tema de líderes sociales Y políticos en la región De cara a los próximos Comisios en el departamento Es hora de que hagamos Nuestra primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad de cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 O al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com O al teléfono 225-2581 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal Gracias por preferirse en ese noticias El domingo 3 de febrero se celebrará el día de los humedales En Tuluá se realizarán actividades en el humedal Lago Chilicote Para sensibilizar sobre su cuidado y protección El Lago Chilicote está arraigado a la cultura tulueña Los fines de semana, tardes y noches Han sido cómplices de quienes se sientan en sus bancas o a su orilla Para contemplar su paisaje Bueno, allí en el 45 habla la historia Ocurrió la balastrera, sacaban balastros Después empezaron a llenar Ocurrió un tiempo mientras eso sucedía Y el ambiente como tal La fauna que allí llega El ecosistema como tal Va haciendo que se vuelva algo natural Aunque el momento empieza artificial Porque el agua es construido Ya se, por medio de sus características Se da las condiciones para que sea algo natural Hoy luce un poco más limpio Y sin los malos olores que lo contaminaban Ha sido declarada humedal Y por eso este domingo 3 de febrero Habrá una jornada especial Vamos a hacer una actividad en el lago La actividad de la humedad del lago Chilicaote Lo que pretende es generar conciencia a la ciudadanía Que va allí a disfrutar los fines de semana Hacerlo de una forma sana No botando basuras No perturbando el hábitat natural que hay allá en el lago Cuidando los senderos No arrimándose a las orillas Porque allí las aves pues Ponen sus huevos y hacen un hábitat Y nosotros como seres humanos llegamos a incomodar Y en las noches evitando ruidos Entonces un llamado a la comunidad Por medio de esta actividad a concientizar Vamos a contar con una obra de teatro Vamos a contar con un estampatón de camisas Lleven su camisa de cualquier color Lo ideal es que sea blanca O de un solo tono para el estampatón Y por medio de esta actividad Como te digo el grupo de Comental Gaia Pretende generar conciencia en el humedad del lago Chilicaote Se busca sensibilizar sobre su preservación Y principalmente sobre su limpieza Nosotros los seres humanos Somos los principales contaminantes Cuando vamos al lago es cuidarlos Si consumimos algo allí de los vendedores Intentar que el impacto hacia el lago Hacia el hábitat de los animales Sea mínimo El ruido No pisar como digo los senderos No arrojar basura Respetar, respetar Es como si tú estuvieras en tu casa Y llegara un vecino A hacerte ruido A tirarte basura A prenderte luz A hacer de todo Pues no te va a gustar Lo mismo sucede con los animales de allí El lago ya no tiene garzas Y la gran pregunta es ¿A dónde se fueron? Con las garzas hemos notado Que por estos días no están Eso está investigándose Hemos dado unas vueltas No hay garzas No sabemos decir de momento ¿Qué ha sucedido con ellas? Con o sin garzas La jornada se realizará este domingo Para sensibilizar sobre el cuidado Del más hermoso y tradicional humedal Ubicado en el corazón de Tuluá La Escuela de Policía Simón Bolívar De Tuluá Realiza a nivel interno Una campaña de sensibilización Para no usar recipientes plásticos Que tardan en descomponerse Y afectan al medio ambiente La implementación del sistema De gestión ambiental Yo cuido mi planeta Comenzó a aplicarse Con un sencillo Pero significativo acto El cambio de los vasos de plástico Por mux de cerámica Para evitar el uso De este material contaminante Con el medio ambiente Nosotros como referente institucional Hemos venido trabajando La Policía Nacional Sobre todo En el mejoramiento Del desempeño De la recolección De residuos sólidos Y el uso adecuado De ciertos materiales Que si bien es cierto Son reciclables En algunos casos Generan contaminación La Policía Nacional Desde el año 2013 Viene haciendo una apuesta Muy fuerte Para eliminar Los documentos físicos A través de un sistema Que se llama El gestor De documentos policiales El GECOP Y así sucesivamente Hemos venido Comprometiéndonos Con el medio ambiente En un mejoramiento Que debe permitir La descontaminación Y el uso racional De los elementos Hoy La escuela se compromete A través de esta campaña Que se llama Sistema de gestión ambiental Que es nuestro sistema Como tal Hemos hecho estos MUC Que ustedes pueden apreciar aquí Y que invitamos A los empresarios Y a toda la comunidad A los colegios A la alcaldía A todos aquellos Que tienen empleados Para que no compren Más pocillos Desechables O contenedores plásticos O de cartón Sino que apuesten Por el MUC La cerámica No contamina Es evidentemente Natural Porque viene De un proceso De fundición De arcilla Tiene unos procesos Muy buenos De esmaltado Y permite La durabilidad El mayor beneficio Será el gran impacto ambiental Al ahorrar el uso De vasos plásticos Para ahorrar La huella de carbono Con este tipo De contenedores O con los contenedores Plásticos individuales Que cada uno tiene Le quitamos 14 toneladas De CO2 mensuales A un consumo De mil personas A la contaminación Medioambiental Recuerden ustedes Que en París Ya se está Prohibiendo Y en toda Europa Para el año 2020 El uso De contenedores Plásticos De un solo uso Eso implica Que vamos a volver A nuestras tradiciones A las bolsas De papel Seguramente A contenedores De papel O como este Que estamos mostrando Hoy Aquí de cerámica Y que va a permitir Un mejoramiento Racional Del uso De los elementos Que están a nuestra disposición La campaña Involucra al personal De toda la institución Nosotros lo involucramos Regalándoles este MUC Precisamente Lo mandamos a hacer Como un obsequio Para nuestro personal Y empezamos a generar Conciencia Esto es un tema Que tiene mucho que ver Con educación La educación Con contexto Es la que permite Que la persona Tenga amplia recordación En el tiempo Cuando yo le entrego El MUC Y lo comprometo Y le digo Mire, no vuelva a tomar Café o agua En vasos desechables Y no use este tipo De contenedores La persona Empieza a entender Por uso Por ese contexto Que cada vez menos Ve Menos pitillos Menos vasos Menos pocillos Plásticos O de cartón O parafinados Y ahí empezamos A educar Contextualmente Una iniciativa Que sumada al reciclaje Espera contribuir Al beneficio del planeta La unidad de turismo De la policía Del segundo distrito Apoya la realización Del encuentro De numismática Y notafilia Evento que se realiza Con varios coleccionistas De Tuluá Resaltar y acompañar Resaltar y acompañar Todos estos eventos Que hacen parte Del patrimonio De nuestras regiones Esta ciencia La numismática Las personas Que desarrollan Esta actividad Tienen un Potencial muy grande En conocimiento La historia Las tradiciones Todo esto Hace parte De nuestro patrimonio Intangible Y desde El grupo De turismo Tenemos esa Función De resaltar Y dar a conocer Difundir Todas estas Actividades Que hacen parte De nuestro patrimonio Cultural Intangible Es muy importante Resaltar Estas tradiciones Y este conocimiento Que nos traen Estas personas Que vienen De diferentes partes De Colombia Ya que Se han Hecho partícipes Y han confirmado La asistencia Coleccionistas Que tienen Billetes Y monedas De todas Denominaciones Del mundo Entonces Este conocimiento Toda esta historia Todo esto Hace que nosotros Como policía de turismo Nos Nos vinculemos Para difundirlo Y darle Esa trascendencia Que este evento Merece Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos En materiales y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En navidad Y año nuevo Con la calidad De materiales y pinturas La 30 esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y pinturas La 30 esquina Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México Ocuncun Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Estudiantes de la Univalle Y la gobernadora Dilian Francisca Toro Llegaron a acuerdos para el reinicio de clases Esta mesa local de más de 5 horas Entre la gobernadora del Valle Comunidad estudiantil, profesoral Y trabajadores de la Universidad del Valle Definió los primeros acuerdos Que permitirían reiniciar clases En la Universidad del Valle el próximo lunes Hemos llegado a un acuerdo histórico con la gobernación Mañana vamos a esperar unos documentos que se van a firmar Llamaremos a rueda de prensa Y haremos el llamado de retorno a clases A los estudiantes de la Universidad del Valle ¿Para qué día sea el retorno a clases? Para el lunes de la próxima semana El 4 de febrero ¿Cómo calificas? Llegamos a acuerdos con unas garantías políticas Unas garantías de derechos humanos Y unas garantías académicas Que son las que realmente les tienen derecho los estudiantes y los profesores Para poder entrar nuevamente a clases Yo creo que ha sido muy productivo De verdad me siento muy satisfecha De que hayamos podido tener ese diálogo Estudiantes y gobernadora destacaron los consensos logrados en la mesa local Hemos llegado a unos consensos en torno al retorno a clases Con las garantías académicas Cierto que también trabajará una comisión esta tarde Para terminar de consolidarlas Y hemos sentado unos presidentes también de trabajo En la mesa de derechos humanos Que también se sentará a trabajar con la mesa de derechos humanos De la gobernación del Valle Me siento muy satisfecha de que hayamos podido tener Ese diálogo con los estudiantes de la universidad pública Para mí no era tan fácil Pero veo que hicimos un diálogo muy abierto Y que llegamos a consensos De verdad que me siento muy contenta de haber podido participar Los consensos logrados en la mesa local Esperan ser ratificados por las asambleas estudiantiles Y mucha atención con esta noticia e invitación El próximo 11 de febrero en el Teatro Sarmiento Se celebrará el Día de Nuestra Señora de Lourdes Y para tal fin se realizará un evento cultural y espiritual Para la familia turueña Veamos Felipe Gómez es un cantautor de música católica Él viene desde la ciudad de Bogotá Es un hombre que pues tiene una experiencia de vida especial Una experiencia de conversión también Es un hombre profundamente mariano Es un hombre que a través del don que el Señor le ha dado Del canto y de la predicación Pues va por diferentes lugares del país Y de otros lugares donde pues lleva un mensaje de esperanza Y un mensaje de ánimo a todos aquellos que de una u otra forma Pues también han perdido la esperanza Ojalá que muchos puedan asistir para que pues se lleven ese mensaje Para que esta experiencia pues renueve también las fuerzas Y pueda seguir avanzando en medio de las dificultades En medio de las incertidumbres que a veces nos presenta la realidad Y bueno esperamos también que Logremos tener una noche de oración De alabanza, una noche de encuentro con el Señor Y eso pues renueve y oxigene la vida Estamos actualmente en la parroquia Desarrollando un proyecto de construcción, de ampliación Donde queremos construir una capilla para el Santísimo Para que la gente tenga el espacio para ir a orar Un espacio de encuentro consigo mismos y con el Señor Entonces los recursos van a ser destinados en esto En la construcción principalmente de la capilla del Santísimo Allí en la parroquia que no la tenemos Y luego pues también en un proyecto que va como por etapas Luego construir un salón parroquial Para el beneficio de la obra pastoral Pero también de la misma comunidad El concierto va a ser el próximo 11 de febrero En el Teatro Sarmiento A partir de las 8 de la noche ¿Quiénes pueden ir allá? La invitación está abierta Buscamos es que sea una invitación familiar Ojalá que logremos ir en familia Que logremos encontrarnos todos allí La gobernación del Valle del Cauca avanza Con la implementación de la política pública de empleo Decente en el departamento La gobernación del Valle con el acompañamiento De la Asamblea Departamental El Ministerio del Trabajo La Organización Internacional del Trabajo Vienen trabajando los lineamientos Para la construcción del proyecto de la política pública De trabajo decente y equidad laboral En el Valle del Cauca Con el liderazgo de la señora gobernadora La doctora Ilan Francisca Toro Haremos todo un esfuerzo académico Y con todos los actores de este ecosistema Para que saquemos adelante Una política pública Que permita que los vallecaucanos Tengan garantizado un empleo decente Esta iniciativa es la oportunidad De acceder a un empleo productivo Que genere un ingreso justo La seguridad en lugar de trabajo Y la protección social Nosotros pretendemos Con esta ordenanza Que establece los lineamientos Pues que el gobierno departamental Trabaje esa política pública De manera participativa Con todos los actores En la asamblea departamental Estamos trabajando Para que a futuro Haya trabajo decente Para todos y todas Cuando esta ordenanza sea aprobada El Valle del Cauca Será pionero en el país El Valle es uno de los departamentos Pioneros Está entre los departamentos pioneros En el desarrollo e impulso De esta ordenanza Para que tengamos Una realidad de política pública Por el trabajo decente Estamos haciendo La asistencia técnica Para que pueda desarrollarse De una manera óptima Y que sea de vital importancia Para el departamento Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Con los deportes Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Terminal de vidrios Y aluminios Es una empresa Tulueña Con 35 años De experiencia Mejorando Y embelleciendo Las fachadas E interiores De casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y copor Estructuras en policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrios De seguridad Invitamos a los vidrios Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A 10 En Tuluá Valle Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225-09-73 Celular 316-98-68-44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Ahora vamos con la más completa Información deportiva Volvemos con la noticia Que emociona a todos los tulueños El regreso del cortulua Este año Para luchar por el ascenso Nuevos refuerzos Jugadores que vuelven Y con la fe puesta En que juntos Se puede lograr el sueño De regresar A la máxima categoría Son 12 jugadores Los que llegaron Al plantel tulueño Para esta temporada Entre quienes se destacan Jaime Córdoba Juan Camilo Roa Y el delantero Sebastián Herrera No hemos ahorrado esfuerzos En traer jugadores competitivos Más con nuestros jugadores jóvenes Que es la labor de nosotros Tener cantera Producir jugadores Para el fútbol profesional Colombiano Este año Tenemos dos en Patriotas Millán En Bryan Tenemos uno en el Cali Ojalá tengamos dos en el Cali Si sea lo de Faber De modo que Esa es una labor conjunta Tenemos jugadores De selección Colombia Que también van a retornar Acá a estar con nosotros Y si cometemos errores En la conformación En este primer semestre Vamos a reforzar Para el segundo Ténganlo con seguridad De que no vamos a ahorrar Ni un peso Para lograr el ascenso Este año No, que confíen Pero que nos apoyen Que confíen Aquí esto no es costoso Nosotros no le pedimos Grandes cosas a los hinchas Y no simplemente Que haya amor Que haya unión Que estemos juntos Como dice Miguel Ángel Borja Cada vez que nos escribe Vamos juntos Por el ascenso Vamos juntos A trabajar Porque Cordulá Está en la categoría Que siempre debe estar ¿Qué podemos decir hoy de él? No sé El celular lo he tenido Mientras estamos en esta reunión No sé si haya Hayan noticias positivas Espero que sí Y que se puede haber concretado El tema contra Cuau ¿El Cali lo anuncian Los medios como refuerzo Del Cali hasta ahora? Los únicos que lo podemos anunciar Somos los zulueños Esperamos el lunes Poder demostrar eso Dentro del campo Ante Tigres En el arranque del torneo Arrancar con una victoria Fundamental para este grupo ¿Cómo ven los refuerzos? Todo lo que llega Para reforzar también El equipo para esta temporada D20 Venimos con mucha ilusión Todos los que vamos a jugar Este semestre Los nuevos Al grupo que quedó El año pasado Sabemos que Ya se dio vuelta la página No se logró el ascenso En el 2018 Pero este 2019 Tenemos un gran grupo No va a ser fácil Pero con trabajo Con humildad Y con el acompañamiento De todos De hinchas Periodismo Nuestros directivos Que todos estemos Encaminados Por el mismo rumbo Vamos a lograr Ese objetivo Y darle una alegría A nuestra gente ¿Te fortalece jugar En el estadio otra vez En casa? Totalmente Para mí es Un motivo De alegría De orgullo Poder disfrutar Del nuevo 12 de octubre Estuve acá en el 2015 Y pues sabemos Que teníamos otro Otro césped Ahora la cancha Está en lindas condiciones Y espero tener Un gran año En lo personal Y colectivamente Como te digo Poder lograr ese objetivo Que los hinchas También los acompañen Si Que nuestro jugador Número 12 Siempre esté presente En el 12 Valga la redundancia Y que podamos Nosotros Mandarlos para casa Felices Cada que nos acompañen Cortuloa jugará Su primer partido El próximo lunes A las 6 de la tarde Ante Tigres En el estadio 12 de octubre Por su parte El técnico del Cortuloa Álvaro Hernández En diálogo Con CNS Noticias También expresó Su opinión Con respecto Al regreso Al terreno de juego En su primer partido Contra Tigres Bueno profe Este año Juntos por el ascenso ¿Cómo está Cortuloa Ya para arrancar este domingo? Bueno Primero muy contentos Porque es una actividad Que nos acerca A la comunidad Que nos acerca A nuestra hinchada A los periodistas A todo Tuluá A toda la administración Municipal Es muy importante Para nosotros Y ya lo deportivo Pues afinando Las últimas cositas Ya para Nuestro primer partido Empezar con pie derecho Y muy contentos Y muy tranquilos Por lo que se viene haciendo Porque sabemos Que va a ser Una linda campaña Interesante grupo De refuerzos Que viene para este año Si, los directivos Han hecho un esfuerzo Importante Puesto por puesto Prácticamente Se ha traído refuerzo Eso sumado A muchos jugadores Que también quedan Del año pasado Y sumado A la mejor cantera Del país Muchachos jóvenes Muchachos jóvenes Que ya están pidiendo Una oportunidad En el equipo profesional Y vienen a aportar Que es muy importante ¿Cómo se ha planteado El equipo frente a Tigres? Bueno Es un rival directo Un rival que descendió Con nosotros Desafortunadamente Hace año Y varios meses Que tiene jugadores jóvenes Que son jugadores De De Mucho juego directo Muy fuertes Y tenemos que estar Bien parados Acompañados De nuestra afición De ser fuertes En casa Y sacar este partido Adelante ¿Supera casa También los fortalece? Mucho Nos ayudó En las finales Anteriores Que nos faltó Un poquito Para lograr Esa llegada A la final Pero bueno Este año Queremos corregir Todo lo que Pronto el año pasado Se falló Sobre todo En esa última etapa En las finales Debimos haber sido Más fuertes Y bueno Estamos preparados Mentalmente Y físicamente Para lograr el objetivo ¿Y qué corregir? Sobre todo El partido de visita Nos faltó El de local Ganamos los tres partidos De visita No pudimos sumar En esas finales Y eso fue lo que Nos faltó El puntico Para llegar a la final Cúcuta lo hizo Y llegó al ascenso Este año Tenemos que ser fuertes Primero desde Las primeras fechas Son torneos diferentes Porque hay campeones En mitad de año Y estar peleando Todo Para poder lograr El objetivo ¿Y qué mensaje Para los niños? Que nos sigan Acompañando Saben que El equipo Juega bien Que tiene Jugadores importantes En la nómina Que queremos Darlo todo Por este ascenso Este año Y que queremos Con ellos Lograr el objetivo Y esta es una Información importante Para quienes Compran sus abonos Para los partidos Del cuadro de Cortulua Veamos Los abonados Los abonados Los abonados Se van a manejar De la siguiente manera En este 2019 Con Cortulua Las personas Que durante 2015 2016 Y 2017 Fueron abonados Históricos Del equipo Son esos que tienen Esa tarjetica Que recargaban Para cada una De las temporadas Ellos Este 2019 Van a tener Una promoción Muy especial Cuando compren Su boleta En el punto De venta De tu boleta Que va a estar Ubicado En la calle 38 Número 2326 En el local 2 Allí va a haber Un efecti Ahí pueden Comprar Toda la boletería Cuando usted Llegue allí Presenta su carnet De abonado Dice Mire yo soy abonado Inmediatamente Le van a entregar Una boleta Dos por uno Con esa boleta Pues obviamente Van a poder ingresar Dos personas Al estadio 12 de octubre Cada que juegue Cortulua El valor De esa boleta Va a ser De 10 mil pesos Las personas Que no han sido Abonadas Históricas Pues van a pagar Los mismos 10 mil pesos Y van a poder Ingresar al estadio 12 de octubre Ese va a ser El valor En este 2019 Y el beneficio Para aquellas personas Que eran abonadas Históricas De Cortulua En esta oportunidad Se van a habilitar Solo la tribuna De occidental Para el ingreso De personas Al 12 de octubre La tribuna oriental Se ha destinado Para todos los niños Que hacen parte De las escuelas De fútbol De la ciudad De Tuluá Todos ellos Van a poder entrar Totalmente gratis A esta tribuna oriental Los espectadores Que quieran ir A acompañarnos Al 12 de octubre Pues van a tener La posibilidad De comprar las boletas En ese mismo punto De venta De la calle 38 Con 23 En el Efecti Allí es el punto Oficial Para este 2019 Tu boleta Para la tribuna Occidental Va a tener un costo De 10 mil pesos Además del fútbol Pues van a disfrutar Del FanFest De muchas actividades Y al final Del 2019 Tenemos preparada Una sorpresa Con una compañía De motos De la ciudad De Tuluá Con Tuluá Motos Donde vamos a rifar Una motocicleta Cero kilómetros Entre todas las personas Que guarden sus colillas Vamos a ser los partícipes De esta gran iniciativa De Cortulua Para este año 2019 La apertura de puertas 4 y 30 de la tarde Para este juego Que va a ser el día lunes A las 6 ante Tigres Bueno mucha suerte Para el cuadro tricolor Ojalá sea el regreso A la máxima categoría En Roldanillo Se realizó una nueva jornada Del campeonato Open British De parapente Veamos Se llevó a cabo La quinta prueba De este campeonato Con una ruta Que es conocida mundialmente Por la belleza del paisaje Y por su dificultad Además se ha posicionado Como una de las más deseadas Por los pilotos Los deportistas Despegaron a las 11 de la mañana La carrera comenzó A las 12 muy cerca de Bolívar Y desde allí Cruzaron el valle En dirección a Andalucía Luego volaron hacia el sur En línea recta Y aterrizaron en Cerrito En otro sitio de vuelo Llamado Pie de Chinche Roldanillo Y en general El Valle del Cauca Han sido destacados En los últimos 10 años Para volar cross country Por muchas razones Desde la economía Hasta la excelente Maya vial También la regularidad Del clima El poco viento La posibilidad De volar tanto Sobre el valle Como sobre la montaña Y los amplios Sitios de aterrizaje La competencia Es similar a un rally Los pilotos Despegan a una hora indicada Y se posicionan En cierto lugar Guiados por sus GPS Luego A una hora exacta Comienza la carrera En donde deben seguir Una ruta Basándose En ciertos instrumentos De navegación aérea Y puntos visuales Como un pueblo Una antena La punta de una iglesia O una glorieta Al final Gana la carrera del día Quien llegue a cierto lugar En el menor tiempo posible Y además Acumule puntos Por velocidad O liderazgo Así se acumulan Puntos diariamente Hasta que al final De 7 días Ganan quien más punto Haya obtenido El nivel de esa competencia Es admirable El hecho de que Tanto hoy Como en los pasados días Más de 80 pilotos Crucen la línea de meta siempre No es más que un indicador De la calidad De los pilotos presentes Y como no Del sitio de vuelo Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con Zona Rosa Bueno bonito y barato Surtite si tienes su ropa En Surtite Zuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtite Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtite si tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información Al 326884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Súper Giro Súper Giro Buenas tardes Puedes realizar un giro Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Súper Giro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Qué? ¿Ya te llegó el giro? ¿Llegará a Súper Giros ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Bienvenidos a Zona Rosa Iniciamos mes con la mejor energía Vamos con esas buenas noticias El canal de Nuestra Gente Acompañó a Jimenas Morales Rodríguez En la celebración de sus 15 primaveras Se vivió una noche mágica La celebración de los 15 años Es la más esperada para una niña El dejar su infancia atrás En una noche mágica Para convertirse en mujer Zona Rosa Acompañó a Jimena Morales Rodríguez En su fiesta de sueños Donde vivió momentos imborrables De su memoria Al lado de sus seres queridos Sí, fue el día que yo soñaba Sí, como yo pensé que era Que los quiero mucho Que muchas gracias por el apoyo tan grande Que me han dado A partir de hoy la niña muere Para empezar a vivir la aventura Que es la vida Ay, pero ese corazón de quinceañera Estará siempre guiado por sus mentores Agradecido con mi hija Porque pues cumplió sus 15 Y que Dios me la llene de bendiciones Para que esté mucho tiempo con nosotros Le deseo un feliz cumpleaños Que la amo, la adoro Ella es mi vida Ella es todo para mí Y que siga así Juiciosa Que ella es una niña muy hermosa Ella es la princesa de la casa En esta fecha especial Para Jimena No podía faltar el consejo De los más sabios de la casa Que se porte muy bien Con la mamá Con el papá Y que sea una niña humilde Que se porte Bastante bien con toda la gente Con todo Y que estudie Primero Dios Que me le dé mucha vida a mi niña Hermosa Que la amo Y que le deseo todo lo mejor Del mundo para ello Le recomendaría que se manejara bien Porque la vida Pues no es que sea así como tan fácil Para uno cuando está así Entonces yo le recomendaría Que se maneje bien Para que tenga una vida normal Mejor Fueron los 15 años soñados Donde los buenos consejos Sentimientos encontrados Pero sin duda alguna La felicidad y el orgullo Fueron los protagonistas Todos los sueños se hagan realidad De ahora en adelante Pues ya crece totalmente Ya después de los 15 años De un momento a otro Ya es una persona adulta Que nada Que goce la vida Que esté tranquila Que es una niña muy linda Que es una niña muy tierna Que siga siendo así Que definitivamente A nosotros nos llena mucho de orgullo Ver la clase de niña que es Y lo agradecida Que es con las personas Que estamos con ella siempre Esta hermosa niña Que deja a un lado las muñecas Es y seguirá siendo La princesa de su familia Llegó febrero Mes para los enamorados Y Cupido Desde ya empieza a listar Esas flechas Si usted no sabe Cuál es el detalle ideal Para regalar en San Valentín Siga estos consejos El amor El amor El amor En febrero Cupido llega Y hace de las suyas Y es que un enamorado No puede dejar pasar Esta celebración De San Valentín Para demostrarle A esa personita Que tan especial Es en su vida Si usted carece De creatividad Y no sabe Cómo sorprender En esta fecha Zona Rosa Le presenta Los detalles Que nunca fallan Para que quede Como un príncipe O una reina Las flores Es una forma De expresar sentimientos Sin necesidad De decir nada Si quieres conquistarla La mejor idea Es regalarle A esa personita Por la que reaccionas Me encanta En Facebook Y no te atreves A hablarle Un ramo de rosas Y la dejarás Flechada Porque una flor Para otra flor La más hermosa Las encuentras En el portal De las flores Un desayuno Un desayuno Sorpresa Si la tarea Que tienes Es reconquistar O llamar la atención De esa persona Especial Esta es la ideal Sorprende Con un delicioso Desayuno En la puerta De su casa Acompañado De bombas Globos Metalizados Y una tarjeta Con un lindo mensaje Harás de esta fecha La más inolvidable Y te querrán Comer a besitos Los mejores desayunos Meriendas Anchetas Cupcakes Brownies Y tortas sorpresas Los encuentras En detalles Manny Un lugar Para tus detalles Kit de cuidado capilar Entender a las mujeres Es complicado Tardaría al mismo tiempo Que una tortuga Vaya a la luna Y vuelva a la tierra Pero algo Con lo que indiscutiblemente No fallarás Es con un kit especial Para su cabello Todas las mujeres Aman su cabello Ese es el secreto Tratamiento de chocolate café Líneas de shampoo Biorepolarizador capilar Y tratamiento de frutas Todo para el fortalecimiento Del cabello Conservando una apariencia Suave y sedosa Los encuentras En Milagros Tuluá Ubicadas en la carrera 27 Número 3483 Atrévete a sorprenderla Con algo diferente Y te amará Masaje relajante Masaje relajante Masaje relajante Si usted y su pareja Cayeron en la rutina Y la monotonía No lo piense dos veces Disfrutar juntos De un masaje relajante Es la mejor manera De liberar la tensión De una larga semana Porque sumergirse En una experiencia De bienestar Es reconfortable Y más con tu pareja Las manos indicadas El aroma Y buena melodía Al lado del amor De su vida Es el plan perfecto En San Valentín Disfruta de tratamiento Facial Y corporal Maquillaje de ceja Pelo a pelo En John Patrick Estetic Déjate consentir Y consiente A tu pareja Productos eróticos Los fetiches Y el sadomasoquismo Son indicados Para revivir La llama intensa Del amor En una fecha Tan especial Como esta Juego de roles Lencería sexy Aceites calientes Cremas Retardantes E infinidades De productos Para encender Ese amor Apagado Atrévete a seducir A tu pareja Productos eróticos Tuluá Ubicados En la carrera 23 1550 Maracaibo Ya no hay excusa Para sorprender A esa persona Que le altera El sistema nervioso Y le roba suspiros Arriesguese Y de ese primer paso Para enamorar Y en el evento Del lanzamiento De los nuevos uniformes Del Cortuloá Encontramos de todo Y hasta el alcalde Del corazón del valle Gustavo Vélez Confesó Cual es su estilo Zona Rosa Zona Rosa Se infiltró En el lanzamiento De la presentación De los nuevos uniformes Del Cortuloá El equipo Que llevamos En el corazón Pero nos encontramos Diferentes personalidades Y no los íbamos A dejar escapar Sin pasar Por la zona pink Del entretenimiento Nosotros salimos felices De ver Esa organización Tan grande Que tiene Nuestra institución Club Deportivo Te lo voy a decir Orgullo Que sentimos Por nuestro equipo De fútbol Y hoy En esta presentación Fabulosa Pues estamos viendo Algo muy lindo Los uniformes Que presentaron Hermosos Todo La organización La estructura Algo Yo creo que Muy bien pensado Que lo han trabajado Con mucho esfuerzo Y que hoy Da un resultado Excelente Yo tengo mi camiseta Pues esa Porque realmente Me siento orgulloso De poderla tener Y además Porque está hermosa Todas las prendas Quedaron hermosísimas Entre los asistentes También nos encontramos Al coronel Néstor Gildardo Prieto Gómez Para nosotros Es un honor Y es un orgullo Que el diseño De la camiseta De este equipo De este gran equipo Este enmarcado Con los colores Del ejército nacional Con los colores De los héroes De la patria Los soldados Del ejército nacional Pero miren A quien tenemos Por aquí Este no era El instructor Del SENA Es una transición De muchísimo tiempo Esa época De instructor Y de docencia Fue muy grata Para mi Obviamente Al igual que lo que hago Ahora Pues obviamente Transformo vida A través de salud Y bienestar Pero en ese tiempo Transformaba vida A través de conocimiento Y nada Fue como traer Un poquitico de eso Apropiarlo aquí Y empezar a trabajar Sobre lo mismo Y así Así llegué a Bodytech Que bien le sonríe La vida a Rubencho También dio su opinión Sobre el uniforme Pues es como hacer Parte de este proceso Que quiere hacer Cortuloa Que es nuevamente Regresar a la A Y obviamente Pienso que es un proceso De generarle Como los honores Que se merece Pues nuestro glorioso Ejército nacional Y muy bacano Muy orgulloso De que el logo De nuestra marca Esté acompañando Porque al igual Que lo que hace Cortuloa Nosotros también Transformamos vidas Nos arriesgamos Y le preguntamos A los asistentes ¿Cuál es su estilo Zona rosa? Yo ando más bien Como casual Como con pantalones De drill Y camisas Remangadas O sea realmente Muy sencillo Además porque es el clima Nuestro también Pero muy casual Muy vanillosa Y un poquito pinchada Es el estilo sencillo El estilo descomplicado Me gusta ser una persona Descomplicada Una persona Pierna con mis hijos Amoroso Amoroso con mis hijos Y pues lo más importante Es ser Un hombre de bien Una moda muy Muy normalita Muy Un estilo muy Muy casual Creo me gusta mucho Zapatos bajitos Un jean Una camiseta elegante Soy muy Estilo muy Muy normalita Que el estilo Va muy acorde a la ocasión Hay situaciones Donde nosotros Tenemos que estar Un poco más formales Y otros un poco más deportivas Nuestra marca Obviamente tiene Un código de etiqueta Y de presentación Y pues obviamente Es como tratar De que la personalidad Este dentro del contexto Para no afectar Ni una ni la otra Mucho protocolo Pero sin duda alguna Estas personalidades Del corazón del valle Tienen su estilo Zona rosa Bien marcado Y en este 2019 Vamos juntos Por el ascenso Muy bien Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento En zona rosa Con Tian Giraldo Recuerden que la próxima cita Es este fin de semana Aquí en el canal De nuestra gente Chao chao ¡Suscríbete al canal!